Estos tres días del Tridium vamos a tener la presencia de 178 agentes en diferentes lugares de la ciudad, acompañando las peregrinaciones, trabajando en lo que va a ser la recepción de ellos, también acá en zona 9 de Julio, en los ingresos por diferentes accesos de la ciudad. Y el día domingo, la presencia de esos agentes, con una cobertura especial en Plaza 9 de Julio, sus alrededores y en el Monumento 20 de Febrero, donde se va a realizar el Pacto de Fidelidad con nuestros santos patronos. La verdad que un trabajo que venimos llevando adelante desde la coordinación junto con la Curia, desde el mes de mayo, y muy contentos por todo el trabajo que se está realizando, con la posibilidad de que los agentes puedan volver a ser útiles a la sociedad, ellos así lo interpretan, así lo entienden, y tratando de lograr ese orden y esa seguridad que los salteños quieren para su ciudad en esta época tan importante y tan sentida. Hay personas cercanas a Plaza 9 de Julio, en estos días antes del domingo, que no lo realicen o que lo hagan de forma peatonal. Todo el trabajo que llevan adelante los inspectores lo hacen con el criterio de cortar o hacer filtros de acuerdo a las necesidades, generalmente calle Buenos Aires, de San Martín hasta Belgrano, y calle España, lo que son ingresos a la Plaza 9 de Julio, van a estar cortados en gran parte de estos días, pero siempre aplicando el criterio de acuerdo a la necesidad y al congestionamiento que se va generando. El día sábado y el día domingo va a estar cortado lo que es Avenida San Martín por la feria, donde también tenemos una cobertura especial allí, y evitar eso. Si no necesitan ingresar a esas zonas de la ciudad en vehículos que no lo hagan, y a los que quieren acercarse para venir a la catedral o conocer y ver lo que está pasando por estos lugares de la ciudad, que lo traten de hacer de forma peatonal. No vamos a permitir el estacionamiento de motos en lo que es peatonal, Plaza 9 de Julio. Pedimos que nos ayuden, que colaboren con la gente de tránsito, evitando generar esos conflictos. Se han habilitado estacionamientos gratuitos en calle España entre 20 y 25, en calle Valcarce entre España y Belgrano, y hay estacionamientos nuevos, sí pagos, pero nuevos, en Urquiza al 700, al 800, en Mitre, entre Belgrano y Güemes, más allá de los otros estacionamientos que ya están disponibles. Estos son estacionamientos en espacios públicos, y lógicamente están habilitados los estacionamientos privados. Estos son estacionamientos en espacios públicos, y lógicamente están habilitados